Música Estamos en una de las salas de exposiciones más emblemáticas y con una arquitectura más reconocible de la ciudad de Santander. Me refiero al palacete del embarcadero que depende de la autoridad portuaria del puerto de Santander. Está aquí con nosotros Carlos Limorti, que es el director de esta sala y que está acompañado por Esther una joven experta en patrimonio que está aquí realizando sus prácticas y con el protagonista de esta noche que es Fernando Valdeón pintor, uno de los grandes ya de la pintura cántabra que tiene una magnífica exposición aquí en el palacete del embarcadero. Carlos Limorti, ¿por qué Fernando Valdeón aquí, ahora y hasta final de este mes de mayo? Hombre, Fernando es un artista muy unido a nuestra ciudad y es casi una cita que en algún momento o otro era obligada con él. Su proyecto además encaja perfectamente con un poco que no es que sean condiciones, pero sí que son nuestros deseos de que los proyectos de los artistas que exponemos tengan alguna relación o estén vinculados con una temática marítima o portuaria. esto y bueno pues la trayectoria de Fernando pues hacía que esta cita pues en un momento o otro tendría que producirse y hemos encontrado afortunadamente estas fechas para poderlo celebrar. Y además en efecto con una temática que son los embarcaderos que realmente es original. Te ha contado Fernando cómo ha surgido esta idea de pintar estos embarcaderos que nos recuerdan viejos montajes aquí en nuestra bahía y también como no muchas películas americanas con este tipo de montajes. A ver, él luego lo va a explicar me imagino que con una mayor dramatización. Él me ha adelantado y es cierto que cuando hablamos de esta exposición estaba dando vueltas a otros proyectos siempre vinculados a este mundo del mar pero que fue más o menos entre comillas una especie de iluminación que tuvo en una visita a la zona del puntal coincidiendo con una temporal la ciclogénesis creo que incluso o como decimos como hemos dicho siempre pues una galera y realmente encontró pues una especie de iluminación de que el tema era ese y a partir de ahí centró su trabajo en este tema. Muy bien Esther comienzas tu trabajo real como experta en patrimonio ¿qué te parece esta sala del palacete del embarcadero y esta exposición de Fernando Valdeo? Pues me parece que está todo muy bien colocado los cuadros la disposición en general de las luces es un sitio pues muy armónico y creo que merece mucho la pena venir a verlo. Muy bien pues ahora vamos a empezar a hablar con el protagonista que no es otro que el pintor Fernando Valdeo. Fernando Valdeón expone una obra en mi opinión absolutamente novedosa en el palacete del embarcadero del que acabamos de hablar ahora mismo con el director Carlos Limorti. Una obra rompedora en la trayectoria de Fernando Valdeón un pintor que al mismo tiempo ha sido capaz de tocar prácticamente todos los géneros de la pintura desde el figurativismo más clásico hasta el hiperrealismo pasando por lo abstracto y por otra serie de géneros como es el dibujo que es quizás lo que maneja con una habilidad excepcional porque Fernando Valdeón se ha formado en la pintura más clásica en Miguel Ángel en Rafael ha estado en Roma viendo eso en vivo y en directo y de ahí yo creo que le ha quedado ese pozo que tienen los grandes artistas de ser capaces de trabajar con cualquier género de objetos y de ser capaces de transmitir su arte a través de diferentes estilos. Bueno, estamos en una exposición en la que el tema fundamental son los embarcaderos de madera que nos acaba de decir Carlos Limorti que te inspiraste en el embarcadero del puntal. Pero, ¿cómo ha sido la génesis de esta exposición? ¿Cuánto tiempo has tardado en producir esta obra? ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ella? Hay que tener en cuenta que cuando llegamos a un acuerdo o sea, me llama si eso para esta exposición dado el año de la regata mundial pues bueno, me lo replanteo acepto esto y nosotros sabemos los que venimos al palacete que el tema que se va a hacer siempre tiene que tener unas connotaciones con el mar y bueno, pues nada, en un principio nada más acabar esto me lo replanteo con una regata pero la regata me parece demasiado simplista, demasiado fácil, demasiado tal y entonces pues bueno, yo sigo pensando me hago mis bocetos me hago mis cosas y al final me doy cuenta de que yo que he sido un hombre que he tenido un barco en Puerto Chico toda la vida un barco para pescar me ha hecho muy feliz durante 30 años yo creo el ir al puntal y el embarcadero y toda esa zona sobre todo el puntal entonces en este proceso de reflexión mío me doy cuenta que he sido feliz y debía un homenaje al puntal ahí nace el homenaje al puntal que es toda esta obra y empiezo dándole aquellos colores de verano que son los que vemos al fondo de los cuadros estos fuertes empiezo a darle la vida con esta violencia casi de color pero es la violencia de verano en ese transcurso cuando estoy inmerso en el color me sucede que viene la ciclogénesis explosiva que toda la vida la hemos llamado galerna y entonces viene eso yo me voy al sardinero veo todo el proceso veo toda la ciclogénesis y tal y entonces automáticamente me cambia un poquitín la idea digo ¿por qué no reflejo todo este drama también que está pasando? y ahí corto con el color y me decido hacer tema dramático que son ya los grises grises azulados con toques violetas pero negro y entonces nace después el mismo puntal pero con ciclogénesis pero en el inicio es un homenaje tanto con ciclogénesis como con el verano cálido y delicioso que nos ha dado toda la vida a los que somos de Santander de aquí como digo yo yo estaba en el puntal siempre con mi blanquito y mi ración de rabas y decía yo pero si es que no necesito ir ni a la signa a Fiji ni a Honolulu si es que yo lo encuentro aquí y como decía aquel yo sí que tengo gracias que dar gracias al puntal por haberme hecho saber que era feliz cuando estaba allí y esta es en síntesis lo que puede llamarse el nacimiento de la exposición un homenaje al querido puntal que tantas satisfacciones nos ha dado a mí por supuesto y yo creo que a mucha de la gente que se ha sentido identificada ya lo creo bueno esta exposición rompe un poco tu trayectoria habitual pero yo decía al principio de esta entrevista que tienes una formación clásica una formación hecha primero en las Academias de Madrid y después en la Gran Academia de Roma y que has bebido de las fuentes bueno de los grandes de Miguel Ángel de Rafael etcétera etcétera ¿qué queda de ese pozo de gran dibujante de gran trazador del cuerpo humano ¿qué queda de eso en esta exposición? vamos a ver yo he tenido la suerte de estudiar en Madrid en aquellos años donde la Academia era Academia donde nos exigían el hacer la estatua casi como aquel que para el ingreso casi como los que hoy ya acaban la Academia y cuando decido irme a estudiar a Italia es porque me encantaba la pintura italiana el Tintoretto el Caravaggio el no sé qué Miguel Ángel y yo decido a estudiar aquí esto se me hacía corto ingreso en la Academia Superior de Bellas Artes de Roma con la máxima calificación me dan el segundo año de un solo examen porque venía de Madrid y me pinto para examen de admisión el retrato la modelo con lo cual ya daba una idea de la magnitud ya que esto entonces allí tengo la enorme suerte tú fíjate que posiblemente sea a nivel nacional el único artista español que le ha dado clases Pierpaolo Pasolini a mí me dio clases Pierpaolo Pasolini de escenografía en la Academia Superior de Bellas Artes de Piazza Ferro de Cavallo en Roma y él nos cogía así iluminaba y hacía cosas y entonces el conocimiento de la luz y de todo eso lo tengo tan grabado no daba mucho vino tres o cuatro veces al año pero era un acontecimiento pero sí que le notabas tú a él que cuando hacía así con las manos y proyectaba la luz sabías lo que querías y lo explicaba muy bien y ese un ejemplo de maestro pues he tenido profesores que me machacaron cuando me fui con el profesor mío de dibujo pues me machacaba mucho en el dibujo y entonces es algo que yo lo tengo y luego la facilidad claro si tú tienes facilidad para hacer dibujo pues eres válido entonces yo por mucho abstracto que haga detrás de mí siempre existe un hipo de que el lápiz se me da bien incluso la composición de color porque vengo de unas fuentes de enseñanza de colorido y ahí amigo eso no te lo quita nadie empiezo a evolucionar ahora yo cada exposición que hago pego un cambiazo hago un algo un giro y yo tenía un poquitín ganas de volver un poco a este giro aunque empezamos ahí con un poco medio abstracto así pero arriba arriba ya no doy concesiones a los volúmenes arriba ya lo dejo plano es porque me da la gana ya no te doy concesiones a hacer un cuadro muy figurativo muy así pero amigo funciona incluso así o sea aunque te lo haga plano sin volúmenes funciona eso ya son los años de trabajo y maestría que bueno dominas la materia y punto y después doy margen al conocimiento a lo que tanta gente quiere verme un poquitín dibujar eso lo vamos a ver ahora claro entonces vengo este hago un tapo las caras no quiero retratos aquí y si hago que la chica que está detrás haga como su anuncio del pantalán el embarcadero del puntalago hago su anuncio y después aquí incluso me meto meto un poquitín la figura con peces que me han hecho tan feliz durante 30 años pescando en nuestra querida bahía de Santander hago una alegoría a los peces a los almonetes a las fanecas al jargo a todo ese tinglao y ya ahí es el señor está así ahuviendo como vuela con la ciclogénesis cualquier barco de la bahía y el puntal ahí está desgarrado está contemplando lo que puede suceder evidentemente mira cuando eres joven tú quieres contar una novela dentro de un cuadro automáticamente a estas alturas ya no quieres pintar solamente te ocurren cosas y ya está ya no quieres contar películas y después la chica que contempla el embarcadero pero se la está llevando la marea a ella también bien son cosas que a ti se te ocurren en el momento en el tablero de Tibú con el chisme del caballete y después son acertadas o no son acertadas a la gente le gusta pues mira que bien y al que no le gusta es que ¿qué vas a hacer? un artista se expresa y si te gusta pues lo has conseguido y si no pues oye pues estás ahí para esto Fernando con esto das otro giro más a una larga carrera que como he dicho antes ha tocado prácticamente todos los géneros ahora mismo una de las preguntas que se hace mucha gente en el mundo del arte es ¿hasta qué punto quedan nuevas fronteras que traspasar en el mundo de la plástica? hemos prácticamente en el último siglo pasado por todo empezando por el impresionismo terminando por el abstracto y ahora ya no se sabe muy bien ni qué inventar hay un una novela reciente de uno de los grandes periodistas norteamericanos Tom Wolf en la que se llama se titula Bloody Miami en la cual él hace una una parodia pues de de este arte ya ultramoderno en el que pone a un a un artista que dice que él su característica es que su obra pictórica se hace sin que él la toque él ni tan siquiera toca los cuadros ni interviene directamente en la obra es decir ¿dónde está esta frontera y hasta qué punto se pueden encontrar nuevas formas de expresión? Mira ya se ha hecho todo se ha hecho el lienzo absolutamente en blanco se ha hecho un lienzo azul se ha rajado un lienzo es más en una exposición en París yo estaba viendo la exposición y estaba el lienzo en blanco y debajo ponía un rótulo que ponía hombre en batín voy al de él al señor que estaba enseñando y le preguntamos oiga pero y el cuadro le han traído y dice no, no, no el artista ha dicho que se lo imagine usted hombre en batín en París o sea ya la negación total de todo eso o sea es el mundo del arte después se ha echado se ha defecado encima de una mesa y lo han elevado a la enésima potencia cualquier cosa ya después de haber comido el mantel le dejan por ahí encima se ha hecho fotografías de eso ya entonces ¿qué es lo que pasa? el mundo del arte ¿qué es lo que hace? bueno pues muy bien vuela y le da margen a la imaginación pero lo que ocurre en esto lo más importante de todo esto Manuel Ángel es la autenticidad el no traicionarte a ti mismo hoy lo que hay que ser en el arte es lo que puedo hacer yo es no traicionarme sinceramente sencillamente es ser auténtico y ese es el mundo del arte ¿qué voy a hacer? ¿soy vanguardista? ¿estoy en otro mundo? me da absolutamente igual solamente soy yo con mi pintura y yo creo que eso es la vanguardia yo creo que eso va siendo la nobleza me puedo hacer vídeos yo tengo he hecho unos vídeos muy así cuando si quiero iba a haber traído una escultura muy rompedora muy no sé qué pero me limité solamente 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 a hacer esta cosa autenticidad ante todo yo creo que ahí está bajemos a Cantabria a nuestra región aquí parece que no hemos encontrado al menos en mi opinión pero me gustaría conocer la tuya hasta ahora la manera de apoyar realmente a los artistas plásticos se comenzó con aquella exposición de la colección norte que parece no ha tenido muy buen final y mi pregunta directa es esta ¿hasta qué punto Fernando Valdeón se siente apoyado en Cantabria por las autoridades culturales y hasta qué punto estamos en la buena dirección para que los jóvenes que vienen detrás de ti pues tengan aquí oportunidades de expresarse? bien dado que ya sabes de mi opinión sobre mi existencialismo no te lo voy a volver a comentar yo quiero mis obras si no están en los museos me importa un pledo me da absolutamente igual y si se queman lo mismo me da igual yo tengo yo lo he sido feliz mientras he hecho esto y eso es el tributo lo que he podido ganar lo que pueda suceder si mi obra me la comprarán para los museos eso no es que ni me preocupa es más cuando pintaba el hiperrealismo por ejemplo aquí he sido maltratado porque era el único hiperrealista en Cantabria y a nivel nacional del quinto o del sexto y aquí no me compraron ni una obra para el museo yo no me cabreo nunca haya cuidado si es cosa de ellos aquí no se nos ha tratado bien es decir yo no tengo grandes obras y me han comprado me he tenido que buscar la vida por mí mismo yo además he decidido además de tener la licenciatura y haber podido clases en dar en institutos o en universidad o cualquier cosa decido ser pintor y eso tiene un castigo el que la bohemia pues te hace pasarlas mal o bien o medio pensionista y entonces yo bueno he vivido bien porque he pintado el realismo pero cuando me pasé a la abstracción ahí lo pasé muy mal y entonces tuve que hacer grabados todos de la bahía incluso de esto para poder vivir porque aquí pues no se nos apoyan ahora mismamente aquí lo primero que te dicen no hay dinero entonces toda esta magnífica exposición que tú puedas ver aquí o sea todo ha sido coste mío todo me lo he pagado yo incluso a la gente que me ha ayudado les he pagado yo con comidas luego te rodeas de gente súper extraordinaria maravillosa que no te cobra nunca nada que joder te das cuenta de la calidad de la gente entonces eso que es lo que ocurre las entidades bueno las entidades y tampoco voy yo a reprocharles ni a decirles nada es así yo me busco la vida soy feliz como he sido y punto aquí lo que pasa es que tienen la enorme suerte de tener grandes artistas a eso vamos además de la generación de tu generación artistas ya consagrados que son conocidos ya de todos que tienen obra en los museos tú tienes obra en los museos aunque antes parece que lo ponías en duda pero me consta que tienes obra en los museos y en grandes colecciones pero detrás de vosotros de esa generación dorada ya y por tanto consagrada vienen otros jóvenes artistas plásticos ¿cómo ves tú esa nueva generación y si te atreves a apuntar a alguno de los que dentro de 10, 15 o 20 años será otro consagrado? Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay grandes estamos viviendo un momento del arte de Cantabria de buenas firmas o sea Juan Gussle yo que sé o sea todos los que sean incluso me metería yo no sé si quieren que me metan y si no que me quedo fuera me da absolutamente igual y entonces hay un buen equipo de artistas cántabros y todos tienen famos fueras y tal esta exposición se va a ir a Gijón sí se la van a llevar ya entonces la nueva generación que viene ahora apoyados por la Fundación Botín y tal son una generación de chavales que están haciendo cosas nuevas pero ya mucho encaminado a la fotografía incluso a las cosas que tú decías muy rompedas las armas rodompedoras hay un chaval con toda su juventud a cuestas que simplemente pone una teja de un tejado en el suelo y hay que rodearla porque lo eleva a la enésima potencia eso que nos ocurre lo aceptamos como arte y punto ya está te gusta o no te gusta vas o no vas a mi exposición hay gente que vuelve y volver a ver la teja en el suelo no vuelve entonces pero está ahí dentro del mundo del arte y todas las generaciones que va veniendo ahora están haciendo cosas muy rompedoras mucho a partir de la foto y otro a partir de esto estamos en el palacete del embarcadero una exposición que se puede visitar si no me equivoco por las tardes hasta final de este mes de mayo concretamente hasta el 1 de junio que por tanto yo recomiendo que se venga a ver pero estamos también junto al centro botín que está en pleno proceso de construcción y que puede significar un antes y un después en la pintura y en la cultura de Santander y de Cantabria ¿cuál es tu opinión sobre el centro botín? hombre el centro botín tenemos la enorme suerte de que alguien nos hace una maravilla como va a ser esto en el centro de Santander eso yo siempre lo he apoyado y en los foros en que me han llamado para este tema siempre he dicho que cuidado somos muy afortunados con este tema esto le va a dar una repercusión a nivel mundial muy importante el centro botín y luego o sea los personajes que tienen para que gestionen eso Vicente Todoli es uno de los grandes fichajes que va a venir aquí a gestionar eso que no podíamos nosotros nunca ni pagar lo del centro botín ni pagar todas estas obras ni pagar la gente que va a traer la fundación botín este yo me considero muy afortunado después hay que luchar con botín para que toda la obra que tiene aparcada por ahí del Banco Central Hispano lo traiga aquí como museo pero vamos de momento vamos a luchar porque acabe esta obra y porque se traiga toda esa gente porque los grandes proyectos de arte que va a traer botín o sea los vamos a ver firmas que hay gente que ahora hay que ir a Madrid a lo mejor los de Madrid tienen que venir aquí a verlo estamos llegando al final de la entrevista tú has visto mucha pintura tu estancia en Italia creo que te ha dado una formación excepcional tienes publicado además un libro de memorias en el que relatas toda esa experiencia italiana que yo también recomiendo si tú tuvieras ahora que elegir tres cuadros que te han impresionado tres cuadros que consideras fundamentales para entender la pintura ¿cuáles señalarías? la pintura universal o sea es un absurdo elegir tres pero vamos de entrada yo te puedo decir que nosotros en la academia en las escaleras para subir allí tenían como ejemplo litografías de Velázquez y una de ellas era la faragua de Vulcano la otra no sé si era Menina entonces metámonos con Velázquez el Papa Inocencio no es igual es la obra por excelencia el retrato jamás superado por nada ni por nadie es la obra suprema después cualquier obra de Velázquez está ahí ya me meto con los italianos porque ya el 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 Tintoretto ya todo este tipo de gente ya bueno sobrepasan cualquier cosa pero que sepamos que el pintor de pintores que lo dicen en academias ese es Velázquez cualquiera de sus obras ya supera todo lo superable pero si queremos ese también el retrato del Papa Inocencio eso es la obra majestuosa por excelencia y después lógicamente las Meninas tienen lo que tienen o sea y cualquier italiano ya Caravaggio por ejemplo imagínate en la gran figuración que tiene yo me pasaba horas en Santa María del Pópolo cuando metían la moneda y me iba a ver se encendía me iba a ver allí el Caravaggio otra vez me sentaba se apagaba y así me he pasado años viendo los Caravallos he tenido una enorme suerte de vivirlo muy cerca pero vamos cuadros por excelencia primero el Velázquez por encima de todo Fernando pues muchas gracias mucho éxito con esta exposición en el Palacete del Embarcadero que va a estar abierta hasta el próximo día 1 de junio y que realmente trae una obra diferente a la que tú has hecho tradicionalmente pero que también tiene como no podía ser de otra manera tu toque personal tus raíces y tu saber hacer así que muchas gracias y buenas noches gracias a vosotros gracias 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 gracias